Música 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 Unos minutitos aquí en la presencia del Señor Unos minutitos en la presencia del Señor Música Unos minutitos en la presencia del Señor Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y 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 en el mundo difícil caer de bendeciré, de bendeciré por siempre, por siempre de bendeciré, de bendeciré por siempre, por siempre de bendeciré, de bendeciré por siempre y siempre y siempre en el cielo y siempre en la ciudad y siempre y siempre y siempre en la ciudad y siempre un padre m y siempre y siempre en la ciudad ¡Qué gran bendición el Señor nos está dando para los niños! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que el Señor nos continuó usando! ¡Mira! 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 Y to move them in a special way ¡Tiene mucho talento en la casa del Señor! Y ¡There is so much talent in the house of the Lord! Y no Areas still hiding around there ¡Aleluya! ¡Pero pronto tendrán que salir! ¡Aleluya! ¡Uy praise you, Lord! ¡Aleluya! ¡Que el Señor nosnahmen! ¡Aleluya! ¡I moogeme su up przez elюz en el conocimiento! ¡Bravo! ¡Aleluya! Hoy he perdido a ti, mi Señor, descansado en tu amor. Necesito de tu amor, hoy no se acude un reloj. Hoy he perdido a ti, mi Señor, descansado en tu amor. Tu mano te acude un reloj. De ti, mi Señor, descansado en tu amor. Descansado en tu amor, descansado en tu amor. Llega mi corazón, hoy a tu nombre. El amor, descansado en tu amor. De ti, mi Señor, 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 descansado en tu amor. Amén. 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 Este es el mejor mensaje que he vivido en mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 señor. China. Gracias. Ciencias. Escruyente. La gloria es la gloria de ese Dios sobre este lugar. ahora para el santo que nos despedimos de este lugar pero no nos despedimos ya que el tiempo está muy hermoso llévanos con llévanos con la bendición del Padre de Dios y del Espíritu Santo y de Dios dice saludemos los Dios